...calificador, en ritmo de paseo, el concursante Jorge Luis Pueblo Hurtado. El tema, no me compare con nadie, de Aurelio Aldeayo Núñez. Primero que todo, muy buenas noches para el público de Santa Rosa, y para el jurado presente aquí. San Cristóbal, muy buenas noches. Disculpe, público presente. ¿Tú crees que yo soy para ti? Una mancha negra de aceite en el agua, un pedazo de sal que amarga tu dulzura, pero te equivocas. Ay, ¿tú crees que yo soy para ti? Un bloque de hielo que enfría lo caliente, ese amejo no olvide al tuyo sonriente, pero te equivocas. Ay, le haces creer al mundo que soy una fiera, y tú eres el cordero, el cíntolo divino, y yo soy esa fiera que pisa cualquiera, y tú eres la esmeralda, el mineral más frío. No, 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 no me comparezco a nadie, mi amor, no me parezco a ninguno, ya ves, yo soy lo más lindo de papá y mamá. Y pa' ser lo que soy, tuve que hacer un curso, pa' que vengas tú a, dañame la vida, sin huma y gasa, y si expulso, expulso, pa' que vengas tú a, dañame la vida. Ay, no, 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 no me comparezco a nadie, mi amor, no me parezco a ninguno, ya ves, yo soy lo más lindo de papá y mamá. Ja, no. Y tú crees que yo soy para ti, Lo que de hielo que enfría lo caliente Ese rostro amargo y el tuyo sonriente Pero te equivocas Tú crees que yo soy para ti Un pobre soldado esclavo de la patria Tú te crees Bolívar, dueña de tres soles Pero te equivocas Ahí tú te crees el mar con perna y caracones Y yo soy ese río que nace en la laguna Tú te crees la reina de los españoles Y yo moro un mitero, mi bebé de su cuna No, no, no No me comparezco a nadie, mi amor No me parezco a ninguno, ya ves Yo soy el pechique de papá y mamá Y pa' ser lo que soy Tuve que hacer un curso Pa' que vengas tú a tráigame la vida Si no me hay que asar Y se puso pulso Pa' que vengas tú a tráigame la vida No, no, no No me comparezco a nadie, mi amor No me parezco a ninguno, ya ves Yo soy lo más lindo de papá y mamá Sabrosura, sabrosura, sabrosura Aquí tienes mi canción Y no, no, no No me comparezco a nadie, mi amor No me parezco a ninguno, ya ves Yo soy lo más lindo de papá y mamá No me parezco a nadie, mi amor Muchas gracias a todos, muchas gracias Bueno, ya estaba el concursante Jorge Luis Polo Hurtado Y el llamado para Bayron Barragán Vega Bayron Barragán Vega A ver A ver Y el llamado para Bayron Barragán Vega Y el llamado para Bayron Barragán Vega